bueno hoy es 4 26 20 21 y le voy a hacer una pequeña directa primeramente saludando a todos nuestros hermanos valientes de la isla la verdad es que no es un niño un niño pobre que ha pegado a los que se llama la que no tiene por simplemente la historia es un exigente cuidado ten cuidado con Lola esa vieja bretera te va a quitar el sudor cuidado ten cuidado con Lola ¿Dónde está la vieja sacando contigo por ahí? El abusador Dime coge tu hermano tú ¿Tú lo sabes que te van a meter gente? ¿Cómo es que tú? El comentario de cualquiera Yo los quiero a todos ustedes por igual Yo los quiero, yo los amo a todos Mi equipo, a toda la gente que está a mi alrededor En el momento en punto En el que alguno de ustedes me empiece No, porque Mira Ale, porque en vez de hablar de política No hablamos de los perros Y porque en vez de hablar de política No hablamos de... es evidente Que... Que... Es diferente a verlo Es diferente a verlo Es diferente a verlo Que hay una intención de cambiar Una proyección Y hemos estado un poco Ocupados Con toda esta farándula Pero no se vayan a olvidar De lo siguiente Ahora va a empezar Lo que es la rumba Háblame de la rumba Háblame del Guahuancó Háblame del Guahuancó ¡Qué buenos los rumberos, buenos caballeros! Que la rumba buena se formó Háblame de la rumba Háblame del Guahuancó Háblame del Guahuancó Ay, Ambu, Guahuancó y Colombia Los tres derivados de la rumba Porque esto aquí se firma así En vivo y a todo color No, no, firma aquí Ahí Porque la victoria es nuestra Si hay un mensaje que le quiere enviar Ahí a nuestros hermanos puertorriqueños Lo de las viejas escuelas Que están todavía activos Así como este hermano Que está presente Que para mí es un valiente ¿Ok? Y un verdadero colaborador De nuestra revolución Cheo Di tus palabras Las que quieras decir ahí A tus hermanos A nuestros hermanos puertorriqueños Yo le digo que Que continúe más adelante Y que sea inteligente Y que no se dejen engañar Porque Hay falsas propuestas Y como dicen los enemigos Los enemigos deseándolo Como el enemigo Dice que anda Como león rubriente Buscando a quien devorar Porque La rumba es muy importante Sin la rumba No hay farándula No hay nada Así que Estén atentos Atentos porque Hay muchas sorpresas No se olviden Los primeros serán últimos Los últimos Serán primeros Que Dios me los bendiga Y continuaremos con Nuestras informaciones Un saludo Un saludo También